Gente que tal están, seguimos aquí en GTA Vice City, he estado perdido un tiempo porque, bueno, tuve unos problemas y no podía iniciar el juego, pero ya lo solucioné Vamos a continuar, vamos a ir yo creo que a la C, como a la C Bien, a ver que busca el coronel Se mueve el yate, se quiere ir del país Vamos a ver Ok, van a ir la lancha Tengo que tanquear esto, ¿no? No tengo muchas balas No tengo tantas balas como me gustaría Vale Tengo muy poquitas balas de la M4 Voy a romper el grande acá, ¿no? Dale guacho Bien Muy, muy buena Vale Vale, me quedo sin balas Me cae encima, hermano Llega un anhelador Va, ya no tengo balas Estoy encabronado Estoy encabronado Ya no, ya pasa Tomás, tú has protegido y serví a mí bien Pero ahora, ¿no? Tienes que nos dejando Antes que llegamos a la M4 Voy a bajar el lanzamiento de la M4 Tendrán, amigo Tendrán, amigo Tendrán, amigo Tendrán Gracias, Kurt Tendrán Tendrán más En cuanto a la M4 ¿Puedes mantener una mirada a la M4 M4 Puedo encontrar una mirada a Mercedes? Creo que podría buscar una mirada a la M4 Pero claro, lo haré a la mirada a la M4 Gracias, amigo Hasta luego Adiós, amigo Adiós, amigo Lanchita nueva Y el coronel se va Vale, vamos donde Victor Benz Bueno, la mansión Que le ramos a Ricardo Díaz Tierra de polis Yo quería guardar primero, pero bueno Los policiales van a ir sobre ese edificio Con un combate de bien, ¿verdad? Pero eso toma tiempo Tenemos que ir y torcer ese lugar Ya, pero... No uno pero un policial puede dar en un mille de ese lugar Así que vamos como policiales Tenemos que tomar uniformes Y vamos a necesitar un vehículo de cobertura All gracias a ti, Mike Me lo siento Lo tengo Lo que tenemos que hacer es Lure los policiales en con los dedos Ponerlos en la caja Y empiezo Buen plan Vamos Bien Buen plan Let's go Ok, lo vamos a... Consigue un nivel de uso Ok Suficiente es como para que la poli me siga Ok, pues Que sepamos No hay vida aquí A ver, hay polis ahí Ni puto caso, eh Les voy a disparar Eso Ya con dos estrellas Más fácil que me sigan, ¿no? Bien Bien, sígueme Bien, sígueme Bien, sígueme ¿Se teletransportó? ¿Es Goku ese policía? Bien Vámonos Vámonos Casi me lo yo por delante hermano Cagó un retard de la textura esa Y vamos Ok Salgamos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vale, bien Vamos más que bien la verdad Vamos perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 10,000 Let's go El traje de policía se entregaba a la jefatura de policía de Washington Beach Hay que no A lo mejor corte las veces que la hice Pero perdí en varias ocasiones ¿Hola? ¿Quién me habló? Tomy, soy yo, Lance Dejame tu boca abierta, Tomy Porque no tengo tiempo para hablar No me interesa en lo que tienes que decir ¿Por qué debería ser? No te preocupes de mí, ¿verdad? Tienes que mirar a mí un poco mejor Dime un corte, ¿sabes? Tomy, hombre Lo siento Es solo que Las personas patronizaron toda mi vida Me quedaron como un pequeño niño Mi hermano haría eso Por favor, no lo haría Tengo que ir Rarísimo Me voy a guardar Y pues nada gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video De GTA Vice City Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!